y hay que tener mucho cuidado en esta área yo gracias a dios no soy alérgico a nada esto es una cueva grande de verdad aquí hay una leyenda en esta cueva que es la leyenda que ofrecí esto es peligroso porque se lastima que hay ahí abajo y nadie aquí está bien difícil que te encuentren pues para poder defenderme si fuera el caso que haya algo malo de adentro quien sabe nos encontremos un chupacabra o la gálgola que dicen que en puerto rico hay una gálgola quien sabe habita ahí adentro eso lo vamos a descubrir ahora vamos a pasar por este pasillo son huevitos miren como eso brilla aquí pueden ver el letrero donde dice que hay que tener precaución por actividad sísmica estas son las aventuras lo bueno que tiene este lugar es que está bien identificado en todas las áreas cada punto ya está identificado en un paseo tablado pequeño miren como yo estoy el calor está fuerte esta área es bien suave mi carro miren en esa esquina de hoy hasta el paro que es lindo miren esto ven que vale la pena explorar tienen que traer el agua esta aventura de hoy ha sido bueno no sé dónde estoy ni para dónde tengo que ir vamos saliendo se está cayendo el sol por un momento me asusté porque pensé que era una persona tirada en el piso miren lo que les digo y estos caminos son abandonados totalmente hoy vamos a hacer una aventura diferente vamos para la costa estamos en bullénca borrojo nos encontramos ahora mismo en un área que se llama punta guaniquilla este es la playa lo que le conocen como bullén vamos a estar visitando y haciendo una pequeña aventura por esta área vamos a adentrarnos por este lugar miren aquí hay un mapa vamos a empezar en este punto y aquí ya te lo dice claramente hay que mantenerse hidratado esto aquí es bien caluroso así que vamos a estar viendo monte adentro muy muy importante siempre que vengan a estos lugares este lugar es un lugar para eso mismo para hacer lo que hay que encaminar bien importante tienen que traer siempre agua por ejemplo esta aventura que vamos a hacer hoy dura aproximadamente depende verdad como usted para donde yo vaya de una hora una hora y media desde que salimos del portón en esta área también se encuentra lo que es la cueva del pirata que ofrecí esa cueva tiene una historia también hay una área que quiero enseñarles también lo personal me ha llamado mucho la atención las aguas de estas costas siempre son así de tranquilas y así de claras que eso es una de las cosas que a mí en lo personal me gusta de este lugar aquí en cabo rojo y en este camino según usted vaya transcurriendo va a encontrarse pequeños caminos como este que lo llevan a la orilla de la playa y son spot en la mayor de las veces bien bonito vamos a estar adentrándonos en este para tener para que tengan la idea y aquí está la prueba de lo que les digo son las aventuras que son buenas porque estamos rompiendo por monte y miren esto unas ruinas me da mucha pena ahora mismo acabo de ver unas personas que venían a la ruina y viraron en esta cuesta que estaban a ley de par de segundos para llegar y mirando corriendo para buscar a las personas bendito porque ellos regresan para eeuu creo que mañana ellos vinieron una sola vez para esta área para decirle que estaban cerca pero con todo este equipo está difícil las encontré pero al principio no van a virar pero pues estaban les digo ahí al lado que a veces uno está sacrificándose haciendo algo y cuando tú te quitas la mayoría de las veces está ahí al lado no sé si me entienden lo que quiero decir tengo dos botellas de agua se me cayeron dos botellas en la guagua y no me di cuenta yo traje cuatro esto está bien caluroso y adición que ahora me tiene ese maratón que estaba hablando estamos hablando que yo caminé hasta las ruinas como algunos 16 minutos 15 minutos y los vine cogiendo y la calor que hace aquí no es que esto es seco la calor que está haciendo en esta área no sé ni cómo explicárselo se intentó así que seguimos nuestra aventura a ver qué encontramos y a ver hasta dónde podemos llegar y estas son unas ruinas que quedan aquí los remanentes de lo que fue en algún tiempo una estructura y esto es parte de lo que es la reserva natural aquí en el pueblo de cabo rojo y aquí hay una señal miren aquí está el mapa vamos a llegar a lo que es la cueva cofre sí y vamos a ir a esta área que esto es lo que yo quería coger como tal así que ya esto es propiedad privada aquí por eso lo dice especifica no podríamos ir a esa área es propiedad privada que eso quedaría para esa área detrás de la ruina y aquí hay lo que le llaman un paseo tablado quiero que sepan que yo salí a las diez y cincuenta de la mañana de verdad que esta hora es bien calurosa se puede hacer pero tiene que venir hidratado aquí ya tenemos un letrero aquí te dice que vamos hacia la cueva cofre sí que se la vamos a estar visitando y para este lado están las ruinas aquí hay otro cartel este es el paseo tablado laguna y salida al mar esto es para ir a la parte lo que es la playa nosotros estamos aquí en la estrellita vamos a ir primero a la cueva cofre sí que es la más cerca que nos queda para luego o vio por aquí y nos metemos aquí que este es lo que yo quiero ver o por aquí mismo lo seguimos vamos a ver cómo está el ambiente cómo está el área por más árboles que ustedes vean como quiera esto está súper caliente para que no tenga conocimiento es porque esta área como tal son secas y al hacer secas pues lamentablemente tú no sientes ni viento prácticamente todo es un vapor y te deshidrata esto literalmente te deshidrata hay que venir con bastante agua para estas aventuras yo entiendo que más importante que venir con el snack y todo pero más importante hidratación lo bueno que tiene este lugar es que está bien identificado en todas las áreas cada punto ya está identificado miren aquí ya estamos por el paseo tablado estamos aquí en esta estrellita sabe que ya hicimos esta ruta completa y ya vamos aquí importante dice precaución adelante eso no tiene baranda hay que tener mucho cuidado así que vamos a estar presentándoles este camino en un paseo tablado pequeño y miren aparentemente esto aquí se inunda como pueden ver el piso el suelo tiene unas grietas y eso es y está húmedo también ya que eso es por eso que está este paseo tablado para que uno pueda pasar libremente porque esto se inunda aquí miren esas rocas que hay ahí que son como las que van como las que les voy a enseñar ya mismo que ahí es donde yo lo principal que yo quería venir era donde están las rocas que están rodeadas rodeadas de agua este paseo tablado hay que tener mucho cuidado como decía el cartel porque si uno se envuelve mirando para el lado y cae en esta orilla cae patas arriba y abajo y pues te puede lastimar miren el paseo tablado sigue para allá vamos a hacer una pausa aquí y vamos a entrar a ver qué vemos en esta área el olor que hay aquí es fuerte por las algas cuando esto se seca las algas pegan a morir y se abomba entonces una peste como podrío miren qué seco está todo esto aquí y eso que ha llovido un poco pero miren no ustedes no se imaginan la calor que hay ahora mismo en esta área miren que seco esto se supone que tenga agua pero como estamos en seco y la calor que está haciendo no ha llovido mucho tampoco pues se mantiene así miren toda la sala en el piso como brilla no sé si lo pueden apreciar en la cámara nosotros venimos de esta área vamos a pasar por el paseo tablado por todo eso y vamos a pasar por detrás de todo todo eso por allá hasta llegar a aquel punto que está allá abajo y por ahí abajo vamos a ver cómo se ve la vista de ese lado y a ver si puedo tirar la tabla aquí hay que tener mucho cuidado porque esto como ven esto es como un bache y uno puede quedar estancado ahí eso no sería bueno así que vamos a ver cómo cómo le vamos a hacer vamos a vamos a virar para el puente para seguir el camino normal y luego pasamos a esta área vámonos por aquí y miren lo que nos encontramos no creo que esta sea la cueva conocida como Cofresí hay que tener mucho cuidado miren todos los boquetes que hay miren para allá abajo esto no tiene fondo ahí ya se tapó miren para allá abajo hay un fondo pero no quepo con ninguno de los boquetes y allá arriba también hay algo miren lo hondo y lo profundo que es esto esto si es una cueva miren lo que hay de abajo no se sabe esto está bien frío aquí afuera hace una calor brutal y aquí este frío miren esta cueva como tal es profunda es una cueva pequeña miren como yo estoy vamos saliendo y esto es peligroso porque ahora mismo alguien se llega a caer por ahí para adentro y se lastima calle ahí abajo y nadie aquí está bien difícil que te encuentren a menos que verdad como visitado turísticamente en el momento pase alguien uno le grite y te escuchen pero hay que tener mucho cuidado aquí precaución zona de alto riesgo de actividad sísmica saben lo que significa aquí tiembla mucho estas partes de puerto rico lo que es cabo rojo guánica tiembla mucho hay que tener mucho cuidado miren ya llegamos entiendo yo lo que es la cueva bien esto y eso está hondo vamos a ver cómo bajamos porque vamos a bajar pero si acaso no nos vamos a quedar aquí vamos a entrar a la cueva a ver que nos encontramos dentro de ella quiero explicarles algo estoy hablando suave porque hay muchos animales no quiero asustarlos esta área es bien solitaria miren aquí hay lo que es una cueva y aquí hay otra no sé si conduzcan a la misma al mismo sitio pero yo voy a bajar por esta que es más fácil por así decirlo que esta porque esta es una pared algo que hay que tomar en cuenta que en esta área como por ejemplo aquí ustedes ven esta roca todo esto es una cueva para allá adentro el suelo donde estamos parados pueden haber lo que le llamamos como sala eso lo le llaman como salones de las cuevas y hay que tener mucho cuidado donde uno se para y como estas áreas tiembla mucho hay mucho movimiento de la tierra es peligroso porque no sabemos si debajo de nosotros hay algo y se raja el piso y no se pueda caer porque es la realidad estos sitios son bien peligrosos y hay que tener mucha prudencia en estos lugares voy a bajar con este cuchillo porque no sé lo que me puede encontrar dentro de la cueva pues para poder defenderme si fuera el caso que haya algo malo de adentro quien sabe nos encontremos un chupacabra o la gálgola que dicen que en puerto rico hay una gálgola quien sabe habita ahí adentro verdad eso lo vamos a descubrir ahora vamos a ver vamos a ver hay muchos murciélagos les digo algo esto aquí un poquito tenebroso miren un murciélago aquí hay un murciélago hay que tener mucho cuidado en esta área yo gracias a dios no soy alérgico a nada pero hay que tener mucho cuidado voy a ir con calma sin hacer mucho ruido wow que pelota de cueva no sé si lo puedan ver en el video pero que brutal esto es otra cosa aquí hay que tener cuidado en el piso yo estoy solo en estos momentos aquí yo sé que muchos me han dicho que venga siempre acompañado pero en estos lugares pues no no me puedo traerle a nadie que tenga la misma condición física que yo no quiero tampoco exponerle a nadie es súper grande y escuchen miren todos los murciélagos wow miren esto la cueva tiene pequeños pasillos no voy a estar entrando dentro de ellos porque pues no estoy solo y no puedo hacer nada que me vaya a perjudicar miren allá hay otra entrada o hacia la cueva pero hay algo que me está llamando mucho la atención y es que si seguimos por esta área yo sé que en el video no se va a ver mucho y me disculpo por eso tengo lámpara fuerte pero esto está bien oscuro miren este boquete wow esto baja por ahí para allá abajo y yo ven otra cueva para allá abajo o o o una sala un salón miren otro pasillo estos pasillos que se ven así llevan a otras cuevas que están más adentro pero esto es bien difícil de entrar porque son bien pequeñitos hay que tener cuidado por lo que les digo por la que no vaya a haber una cueva debajo no se pare miren todos los murciélagos que hay ahí un montón de murciélagos y yo quiero entrar allá abajo porque yo quiero ver que hay allá así que vamos a ir con calma gente esto es por ustedes para que ustedes se adientren conmigo dentro de esta cueva y puedan apreciar esta aventura no he solto nadie que pase a este lado solo no vengan solo a estos lugares ya se siente un aire que viene de allá para acá bien frío vámonos con calma en todos los murciélagos todos los murciélagos que hay voy a tratar de no alumbrar hacia arriba vamos a seguir este pasillo está húmedo el piso ya dice aquí Soto 8 1 entrada miren un pasillo pequeño pero no vámonos por este de acá vámonos por este de aquí que es lo que quería ver a ver que hay en esta área miren otro pasillo para allá arriba aquí hay una cueva dentro de la cueva sí una cueva dentro de la cueva vámonos por aquí con calma un guava bien grande en la misma cara mía no lo había visto miren unos chiquititos ahí y miren ese ahí miren ese guava señor miren la belleza de la naturaleza no apto para cardíacos y estar solo en esto acá abajo da como un tipo de claustrofobia ¿qué se llama? no sé cómo decirlo pero tengo que mantenerme hablando para no caer en pánico porque eso pasa eso es normal miren llegué a otra cueva aquí han vandalizado todo esto exploradores pero estos exploradores son unos cabezas de mime porque eso no se hace hubieran dejado un letrerito con algo miren otra cueva aquí otra cueva más vamos a ir explorando con calma porque yo quiero llevarle todo miren lo que les digo eso allá arriba alguien se cae cae acá abajo y puede salir lastimado allá abajo hay otra cueva más miren otra cueva allá arriba aquí va un derrumbe esto a muchas personas les da como lo que les dije como claustrofobia pero es que esta área se siente tan encerrado que eso eso es lo que da y miren como les digo miren miren para arriba todo lo que hay allá arriba un montón de cuevitas ahí hay que estar los murciélagos como es la vida como es la naturaleza vamos a bajar con mucha calma por aquí vamos a seguir por aquí aquí es que está la la cosa esta el guava que yo lo vi ahorita vamos a ver dónde es que está que no quiero que se me cae que se me trepa encima porque si eso se me trepa encima ah, mirenlo ahí mirenlo ahí allá arriba vamos rápido porque eso se me trepa encima eso pica mira miren otro ahí miren otro ahí escuchen el viento que se escucha allá arriba y ese viento ese ruido es provocado por los murciélagos y para allá arriba miren otra cueva más allá arriba vamos aquí el olor es fuerte esto no todo el mundo puede estar aquí abajo porque es un olor fuerte miren allá me traigo encima allá arriba hay otro pasillo más pero no vamos a ir por ese vamos a ir por aquí y aquí este es el pasillo que yo les digo yo no sé dónde conduce ese lado vamos por este pasillo con calma miren ese hueva miren ese hueva esto no es chiste y por ahí yo no voy a pasar lo siento lo siento miren eso qué animal quería ver dónde salía esa cueva pero con ese hueva ahí no 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 lamentablemente no 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 chacho se me tiene que meter para ese hueva en el cuello me pica aquí mismo no 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 dicen que eso no hace nada pero con eso yo no he gelado esta arañita no es esta arañita es una ese es normal traté de pasar para que vieran todo pero no lamentablemente no podemos ir por ese lado así que ya vieron lo que es la cueva aquí están haciendo como como unas matitas miren eso miren qué bufiado eso miren ese otro hueva allá adentro miren ese hueva mi madre eso está lleno de hueva miren miren el pasillo yo no sé si es el mismo pasillo que le da la vuelta y sale por acá y allá arriba miren hay otra cueva que es por encima de ese mismo pasillo y es tan mate que tenés cuidado de no pisarla porque eso está están haciendo aquí miren otra ahí miren otro pasillo más la cueva está llena de guava y es una chavienda porque yo estoy solo y no quiero bueno tengo una situación y me lastime por el susto que tengo un guava encima enganchado pero pues vamos a entonces ir saliendo ya vieron más o menos lo que es la cueva me hubiera gustado llegar hasta el final del pasillo que encontré guava pero como dicen la curiosidad mató al gato así que yo no voy a ser el gato vamos a seguirnos por aquí vamos a salir por esta área que fue por donde entramos porque esto es un cuevón esto es grandote esta cueva es grande está buena para que vengan en grupo y la exploren así que y si en el momento la exploraran tagguenme en facebook como que pasaron ese pasillo porque yo no lo pasé esto ha sido de verdad que bien bien extremo aquí hay que venir acompañado no se puede venir solo y miren la oscuridad que tengo allá atrás miren esto ha sido único demasiada experiencia brutal ¿por qué? porque son cosas diferentes y son cosas que las tenemos aquí en Puerto Rico aquí hay una leyenda en esta cueva que es la leyenda que ofrecí y les voy a dejar la información en el video para que sepan de qué se trata ya que no la no me la sé completa y no quiero cometer un error hablando vengan acompañados si van a venir a esta área yo se los recomiendo que vengan pero acompañados y con su protección ya vieron el letrero donde dice que estas son zonas donde hay muchos temblores y miren que pelota de cueva es una cueva bien 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 grande es una cueva bien grande si logran ver lo que hay en el pasillo tagguenmelo en facebook el que lo logre hacer o el que lo haya hecho ya para ver que había al otro lado dentro del murciélago no vengas para acá no vengas para acá se despertó todo hay que tener cuidado aquí pero saben que ya salimos ya salimos como uno tiene mucho bulto y muchas cosas encima es más complicado estar metido en un sitio como este y miren esto acá abajo alguien que se caiga por ahí puede lastimarse esto que está aquí es la cueva que ofrecí aquí en el pueblo de Cabo Rojo nada vamos a seguir nuestra aventura ahora vamos a seguir en donde nos quedamos que es por esta área para llegar a la otra parte que les quiero enseñar a ustedes tenemos que seguir para este lado para el lado izquierdo pero yo me voy a tirar para el derecho a ver que hay en esta área como ven el cartel hay que tener mucho cuidado y lo que veo es que es como un pasillo no sé cómo explicarle qué es lo que estoy viendo ahora mismo pero es como una montaña de piedra miren cómo es esto acá arriba esto prácticamente no sé si son más cuevas o qué vamos a estar asomándonos por aquí a ver qué hay esto no es una cueva esto son como una roca una montaña de roca vamos a pasar por este pasillo vámonos con calmita miren eso allá arriba esto es como como les digo como si hay una cueva sí hay una cueva vámonos con calma a ver qué hay acá adentro efectivamente son cuevas vamos a ver cómo sí pero llega hasta aquí llega hasta aquí ahí tenemos una pequeña cueva de arriba sí efectivamente no no eso sigue sigue por debajo de la tierra miren lo que hay para allá abajo pero no no veo que tenga fondo llega hasta ahí así que no no tenemos que pasar no sé si esos son huevitos miren cómo eso brilla o es sal cómo brilla eso miren arriba miren aquí miren no es agua es agua gotitas de agua esto es otra de las cosas que está aquí en Cabo Rojo ven todo lo que yo he encontrado en este recorrido son cosas que ustedes pueden venir a explorar y son cosas que tenemos aquí en la isla que no mucha gente conoce y a veces los americanos conocen más que nosotros porque es la realidad he topado con gente que viene de Estados Unidos porque los mismos americanos cuando vienen a explorar estos sitios tienen página allá ellos mismos que van promocionando lo de aquí y los mismos que estamos aquí a veces no conocemos lo que tenemos ya vieron lo que hay aquí que esto es un poco peligroso no es bastante peligroso miren cómo está eso allá arriba como derrumbado hay que tener mucho cuidado pero ya tienen esta esta toma aquí recuerden esto está aquí en el mismo transcurso el mismo camino me están picando los mosquitos bien brutal en esta área hay muchos mosquitos ya aquí pueden ver el letrero donde dice que hay que tener precaución por actividad sísmica porque tiembla mucho aquí ya pueden ver el mapa estamos por acá allá abajo vieron que ya hemos recorrido todo y aquí hay un letrero para este lado que dice que está el mirador y para acá no lo han puesto todavía que me imagino que para acá para esta área se tira para la orilla de la playa vamos a irnos por el lado del mirador a ver qué encontramos acá abajo yo pensaba que iba a poder tirar la tabla que yo traje aquí pero esta agua está desastrosa yo no voy a meterme ahí que vaya a pasar algo yo soy llano por todo eso es lo que veo y el problema de esto es que uno se puede enterrar y caerse estancado ahí yo no voy a cometer esa negligencia pero miren cómo se ve esto qué bonito una vista algo diferente que se ve esto que se ve esto que se ve esto que se ve esto Y miren todas las cuevas de cangrejo. Miren todas las cuevas que hay, todo esto está lleno, aquí había una iguana o algo porque se movió el árbol, esto está lleno, esto aquí es como tipo desierto, aquí lo que hay son cangrejos, iguanas, todavía no he visto culebras, tienen que venir hidratados, se lo estoy diciendo, tienen que venir hidratados con cosas, agua, gatorade, todo eso, miren esta laguna que se ve aquí al lado, y hay un olor bien fuerte, allá atrás hay una laguna, estos son como pantanos, miren esto, miren, el agua llega hasta aquí en ocasiones y miren cómo está esto, son lagunas que están recibiendo el agua otra vez ahora porque esto está un tiempo con agua, un tiempo seco, me la pusieron difícil, llegamos a esta área, estamos en esta esquina aquí, venimos desde acá arriba, todo esto, pasamos por toda esta orilla, aquí llegamos a la cueva, de aquí bajamos por aquí, vimos lo que le dicen en el mirador, que es esta lagunita que se ve aquí, que esto es parte de esto mismo, que era lo que yo quería coger, pero no veo que sea algo que yo pueda enseñarles mucho porque eso es como un babote, si me voy por esta área, le doy la vuelta para acá arriba y regreso, pero si voy para acá, voy a lo que se llama camino del tren, vamos a ir a esta área porque ya yo les enseñé lo que había detrás, miren, ustedes quieren saber algo, yo llegué aquí a las 10 y 50 de la mañana, para que tengan una idea, no he parado, he estado, me metí a la cueva, por todos los caminos, presentándoles las pequeñas tomas que lo he tratado de resumir para que no se me aburran en el transcurso del video, para no hacer un video tan largo y como quiera que sea, por lo que veo este video va a ser largo, son las 1 y 43, o sea que yo llevo desde las 10 de la mañana, de las 11 de la mañana, por decirlo así, hasta las 1 y 43, que son las 2 de la tarde ya, estamos hablando que llevo un par de horas y todavía no he llegado a donde, verdad, para presentarles lo que quiero enseñarles como tal, que es todo lo que pueda, para después virar para atrás, por esa misma ruta, está fuerte, está fuerte, pero se puede. Miren este camino por donde tenemos que pasar, miren, un camino de piedra, en estos momentos como hay agua, pues está así, pero si no, pues fuera lo que ustedes han visto, pero esto es bien malo, vamos a pasar por aquí, con calma, no resbalar y no caer en este babote, estas piedras son sueltas, son piedras que han puesto la gente y hay que tener mucho cuidado, esta área no es para jugar, miren al lado como está esa laguna, agua estanca, por eso es que está así, eso a mí me da como que asco, y miren aquí, también, tenemos que pasar por este camino, obligado, no hay break, en esta área, ustedes ven esto, hay que respetar esta verja, porque estaba leyendo ahí, que aquí hay un hábitat de nidos de especies marinas, pueden ser aves, pueden ser, no sé, tortugas, diferentes especies que salgan a esta área a poner sus huevitos, así que esto lo tenemos que respetar, nadie puede cruzar para allá adentro, ahora mismo está nublado, y parece que va a caer un aguacero fuerte, porque miren el viento que hay, y hace un ratito no estaba así, pero, no sé si sea malo, yo no tengo agua, se me acabó el agua, porque como les dije anteriormente, traje cuatro botellas y dos de ellas se me quedaron en el agua, no me percaté, y me enfoqué mucho en tener el equipo que necesitaba, pero no me enfoqué en el agua, y ya, la última botella me queda bien poquito, la estoy rindiendo un poco, si lloviera, pues coger una hoja de un árbol y la llenaré con esa agua, vamos a ver si es bueno o malo que llueva, porque lo que va a caer es fuerte, miren, ahora mismo ya está saliendo el sol otra vez, pero arriba está la nube, cargada, esperando que le den un pullazo para vaciarse, que llegamos a este cruce, nos encontramos aquí, ya corrimos todo esto por aquí hasta aquí, esta área no la hemos pasado, así que vamos a coger, me voy a ir, si me tiro para este lado, no me dice la fecha bien para donde sería, me voy a ir por este lado, lo veo más viable, vamos a ver que nos encontramos allá arriba, miren lo que me encontré en esta área, estos son arbolitos de algodón, parecen cotton candy, miren la matita, miren todos los que hay, miren, arbolitos de algodón, me voy a llevar de esta semillita, a ver si puedo cosechar en mi hogar, quizás tengan un propósito, le saquen propósito, miren lo que hay allá atrás, toda la costa, vamos a bajar por allá abajo, no conseguí las vías del tren, no las encuentro, me metí por todos los caminos, ya es bastante tarde, no ha llovido, gracias a Dios, pero por un lado me hace falta también, que haga sombra, porque se me acabó el agua full, ya no tengo agua, ahí vieron que me paré a coger unos algodoncitos, está lindo, eso se ve bonito, no sé si en mi casa se den, me lo lleve por si acaso, y el arbolito es bonito, miren, miren los arbolitos como son, son arbolitos, como unas matitas pequeñas, y están cargados, eso está ese monte lleno de algodones, ven algodón, esas semillitas, tienen unas semillitas adentro, miren, estas, creo que son las semillitas que hay que sembrar, para que se dé, no huele a nada, es puro algodón, así que, me llevé esas semillas para ver, si se me dan en mi casa, para tener un árbol diferente, pero yo creo que puede ser que no se dé, porque estas áreas acá son secas, y yo creo que eso, es para este tipo de áreas así secas, lo intentamos, estamos aquí, venimos desde acá, todo este camino, por arriba, aquí me encontré una persona que me, más o menos me ubicó, ella tampoco, una americana, tampoco vio las vías del tren, pues yo, ella viene de esta área, pues yo me decidí bajar, ya llegamos a este punto, nos encontramos ahora aquí otra vez, son las 2 y 45 de la tarde, ya son casi las 3, y llevamos un par de millas, esto ha sido hoy, para mí bien fuerte, porque se me acabó el agua, la calor que ha hecho brutal, en la cueva, como vieron, se me cayó la mitad del agua allí, que eso me pudo haber servido, les voy a decir cuántas millas llevamos, 5.1 millas, llevamos caminando por este monte, los labios los tengo secos, las 2 veces que he venido a Cabo Rojo, me ha pasado lo mismo, hay que venir preparado para esta área, vamos a ver que encontramos, porque esto es bien solitario también, hay que estar pendiente, que no salga un mono o alguien, yo voy a un paso, rápido, al esto ser tan seco, te deshidrata, no sé por qué, llegamos aquí, ya salimos de esta área, ya estamos aquí, vamos por abajo, y subimos, y aquí estamos entrando, a lo que es como un bosquecito, y aquí estamos entrando, a lo que es como un bosquecito, aquí hay una entradita, vamos a entrar para descansar 5 minutos, y ver que hay en esta área, miren, miren que, que spot, porque esto es un pedacito, un pedacito pequeño, y miren, donde está el arbolito, miren, para allá hay un poquito más de arena, como voy a sentar aquí en este árbol, miren, vamos a sentar aquí en este árbol, vamos a sentar aquí, ełt y esto aquí es como un spot privado esto es como una playita privada me gusta mucho vamos a ver cómo está la agua la agua está tibiecita tibiecita es que en esta área hace unos calores miren aquí hay que estar pendiente que no haya una alga porque veo que esta agua de aquí pues no sé si el tiempo es el apropiado miren eso que está ahí así son como unos gusanos de alga miren eso yo no lo voy a tocar lo voy a pasar por el lado no voy a irme por la parte de arriba porque si llega a ser un alga o algo en todo lo que hay también como como si fueran gusanos es una costita es una playa bien bien chiquitita yo tengo mi equipito aquí que estoy descansando mucha alga mucha alga ya que esto no es muy visitado estas playitas son y fíjense sería un buen spot para los niños lo que es lo único que veo es esto que son como una no sé no entiendo lo que es ahora es un gusano alga es gusano vienen todos los que hay hay un montón no los voy a tocar mira aquí hay uno chiquitito también miren esta arena está bien brutal porque esto es una arena que no se queda pegada es una arena como que gorda pidiendo juan gusano con otros aras para estar no sé que ¡Suscríbete! 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 Ok, ya llegamos a la otra parte de donde está esta agua así, ¿verdad? Con estas piedras. vamos a seguir por este camino que nos va a conducir de regreso de donde venimos y aquí tenemos, miren en esa esquina de allá está el faro esa es la esquina de Cabo Rojo de abajo y esto es una pequeña laguna, una bahía que hay esto es Bullet así que vamos a seguir por esta área miren, ahora mismo nosotros estamos en esta estrellita o sea que esta es la laguna que se ve ahí vamos a pasar por aquí por la finca que es privada, esto dice propiedad privada pasamos por el sendero y bajamos la ruina y llegamos a mi vehículo vamos a irnos a mi vehículo para irnos por aquí tenemos que irnos por aquí por esta área, si nos vamos por acá vamos a llegar a esta punta que está aquí yo no tengo agua no tengo comida ahora mismo ya me comí lo que quedaba mi deber es irme por esta por esta que está aquí que es por este camino pero no me puedo ir de aquí sin enseñarle el otro lado que quiero enseñarle esta punta así que nos vamos con calma y nos vamos por aquí ya esto se nota que es un camino que no todo el mundo lo pasa porque ya está un poquito más más malo para pasar miren esas algas aquí no hay un olor muy bueno y es por eso mismo por las algas y miren en el fondo como se ve esas montañas ese rabo de cabo rojo vámonos por esta área aquí no me voy a perder mucho porque esta área es un rabito en el mapa y seguimos por esta veredita y muchos cactus hay que tener cuidado no agarrarse de un cactus de esos que eso sería lo peor que le puede pasar a uno increíble viene una bolita la voy a recoger porque esto contamina el área esto está bien caliente aquí miren como se ve allá atrás eso todos los cactus que hay miren miren todos los cactus miren esto miren esos miren esos cactus ahí y miren eso allá arriba esto es seco tengo un ardor de los ojos por el sudor y no tengo agua tengo que quedarme tratar de bajarle las revoluciones no ir muy duro para no deshidratarme que eso sería lo peor ah que lindo miren esto ven que vale la pena explorar vale la pena miren esto qué preciosura ven esto que no deshidratarme tienen que traer el agua esto está demasiado fuerte miren, en estas áreas hay que tener cuidado me apareció una iguana ahí bien grande pero una cosa bien brutal de grande y estoy acostumbrado a verla porque en Puerto Rico saben que las iguanas están a chorreto pero una pelota que cuando cayó del árbol al suelo dio duro, boom pero no la pude grabar porque no estaba grabando en ese momento pero me asusté, pensé que era un mono o algo que venía por encima de mí pero era una iguana hay que tener mucho cuidado en esta área por eso uno no sabe que se puede encontrar son las 3 y 35 de la tarde y la calor está brutal todavía por un momento me asusté porque pensé que era una persona tirada en el piso pero gracias a Dios no era nada de eso miren esto es lo malo de estos lugares así que son solos una de las cosas que más yo le tengo miedo o me traumatizaría es que yo vaya un día por un bosque y me encuentre una persona muerta o algo así eso es lo peor que yo no sé el momento como lo claro, como reaccionaría pero eso sería lo peor espero nunca pasar por una experiencia así miren lo que les digo estos caminos son abandonados totalmente pero aquí no viene nadie somos nosotros los que estamos pasando por estos caminos me han picado un montón de cosas que no sé lo que es son unas bolitas no sé si son pica pica o qué aquí salimos no sé ni dónde estoy ni para dónde tengo que ir pero miren qué espectacular este terreno ahí hay unos portones es propiedad privada ¿por dónde tengo que pasar ahora? esto aquí es como una hacienda o algo no sabría qué es no sabía decirle y no sé por dónde tendría que ir si me voy por esta área creo que puede haber un camino pero no quiero como que invadir algo que no que no sea parte de lo que queremos hacer en el recorrido no quiero invadir nada estamos saliendo saliendo de esta área porque como no no tengo conocimiento lo más por el algo olvídense no voy a invadir propiedad privada que no voy a decir que me busque un problema por hacer una aventura querer hacer una aventura sin querer salir en un sitio que después tenga una situación mejor nos vamos por aquí me disculpan si la persona que vive aquí o el dueño de todo esto no lo hice con ninguna intención no fue que me perdí vamos a correr para esta área que veo que hay orillas ya está cayendo el sol ya es de tarde llegamos todo el día aquí miren por donde estoy pasando pero no encuentro el camino miren ya yo llegué a esta área ya estamos llegando saliendo de aquí pero miren lo que me pasa no me quiero mojar los tens hay un poco esto tiene un montón de bullas el agua llega ahí mismo qué casualidad esto es para eso mismo para que me mojara los pies pero nada vamos a tratar de irnos por aquí abajo y esto es la puya que hay son un montón vamos a ver esto estoy agotado ya vamos por aquí encontré este caminito no sé si fue el mismo no, este no fue el mismo que subimos fue la mañana hubo uno que yo pasé por la mañana pero este no fue fin ya nos vamos que me dicen de esta aventura de hoy apoyen la página de El Super a Rafa un hombre que se dedica a buscarlo de aquí y estás viendo esto gracias a través de El Super Rafa me resbalo acá ahí esto es un peligro o sea, chomácame bien mano como hace Super Rafa que visita todos los diferentes pueblos de la chimeluda de Puerto Rico un hombre Rafa un hombre Rafa ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!